¿De verdad crees que...? Claro, la sensación con Otmar en su trayectoria en Alpine en este año, en Alpine año y medio, es de ser el peor dirigente de todos los tiempos, pero... Claro, hablamos de un tío que ha estado muchísimos años en Fórmula 1, época de Baronda, época de Force India Racing Point. De hecho, en Force India Racing Point es un tío que es capaz de liderar un proyecto con el jefe fugado de la justicia, ¿vale? Que no podía ir Villain Mali a la mayoría de circuitos porque le perseguía la justicia de los países. Y con un equipo que apenas... que tenía problemas económicos, que a veces había huelgas de trabajadores, porque con ese ambiente era capaz de tener muchas veces el mejor del resto, ¿no? Un equipo súper competitivo, ese Force India, sobre todo de inicios de era híbrida. ¿Cómo es posible que ese dirigente lo haya hecho tan mal en Alpine? ¿Cuánta culpa le echas tú a Otmar de toda esta situación, de todo lo vivido el verano pasado, y todo lo vivido incluso este año, el negocio por Gasly, cuando se habló de... No, no, si yo ayudé a Alfa Tauri a intentar fichar a Colton Herta y superar el problema de la superlicencia, pero finalmente no ayudé y tuve que pagar 10 millones por Gasly. O sea, que fue como... Es como que has aportado, no has hecho absolutamente nada, ¿no? Por conseguirlo, pero... ¿De verdad crees? No sé si tú has hablado alguna vez con Otmar, pero es... No voy a decir tanto... Es que a mí no me sale decir torpe o algo de un cargo así, pero después de tantos años en Fórmula 1, de haberlo hecho bien en el Team Silverstone, digamos, ¿cómo se ha podido dar tan mal todo en Alpine? Yo tengo un vídeo que me envejeció fatal, Pedro, de antes de la temporada 2022, antes de que empezara, diciendo, cuando echaron a Otmar de Aston Martin, que yo dije, wow, qué buen fichaje sería para Alpine. Otmar Sonawer, qué buen fichaje sería tal. Y ahí está el vídeo, os recomiendo verlo, ¿vale? Si queréis echarse unas risas. Pero fue, wow. ¿Cómo ha podido salir todo tan mal, Pedro? Pero es que la culpa, aunque Otmar es un personaje curioso, y ya te explico, la culpa no toda la tiene él. La culpa la tiene el resto. Loren Rossi tiene mucha culpa, Luca de Meo tiene muchísima culpa, un instante, esto a veces pasa. Es que tengo atos, es uno de mis... Que se pasen a saludar, si quieren. Mis dueños, ellos me van a dar en casa, que quieren salir del despacho, un momento. Sal. No, 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 nada. Sal, venga, tranquilo. Bueno, pues nada, listo. Sí, sí, ellos mandan en casa. Manda Atos, manda Moon y manda Phoebe. Bueno, total, lo que te decía. Alpine es un descontrol total, y la cabeza visible de todo el descontrol se llama Luca de Meo. Luca es una persona que realmente mueve los hilos a su antojo, y no es alguien que esté haciendo las cosas de forma correcta para que el equipo funcione, todo lo contrario. Y en cuanto a Omar, este año he podido hablar con él en muchas ocasiones, y la primera vez que hablé con él, que fue en Canadá, no, perdón, hablé con él ya en Mónaco, a solas, a solas un rato largo, ¿vale? Y ya le dije en Mónaco que me parecía terrible todo lo que había hecho el año anterior con Fernando, la forma que se había confortado, y que eso para mí, a nivel de periodista, a nivel de persona que conoce a Fernando, me parecía increíble, y que yo no entendía y que... para nada. Que a nivel persona, conmigo contara con lo que hiciera falta, porque además él me dejó un mensaje muy bonito para el tema este de los niños, pero que eso no lo entendía. Entonces él me dijo que, bueno, que evidentemente eran circunstancias en las que el equipo llevaba a ese punto, ¿no? A ese ritmo. Es como si me dijera que él era quien debía ejecutar lo que desde arriba se movía, ¿no? Y en parte... Era el portavoz de unos mensajes que no quería dar, podemos decir. Lo que pasa es que después se aceleró y empezó a seguir hablando con cositas... Se ensañó el año... Este año se ha ensañado con Fernando. Con el tema de las edades, y eso se lo dije. Y todo eso le ha pasado a factura. Le ha pasado a factura y, evidentemente, Demeo lo que ha hecho es eliminar. Eliminar gente, segar cabezas por debajo suyo antes de perder la propia. Y la propia la va a perder pronto porque los inversores le están pidiendo rentabilidad y le están pidiendo un retorno económico de la historia que no la tiene, por supuesto. Entonces, Otmar es consciente. Y le dije que en España, evidentemente, era una persona para nada apreciada, ¿no? Y que se le había ganado a pulso. Me reconozco. Yo siempre he pensado, yo siempre de Otmar he pensado un poco, por lo que tú me estás contando, creo que no me equivoco, que es un poco el mensajero del desastre que tenía a su alrededor. Y al final le ha tocado decir cosas que seguramente no piensa, aunque sí que creo que estas últimas recaciones de la edad y de pasar factura sobraban, pero creo que en la mayoría de este tiempo ha actuado como persona de, mira, es que desde arriba me están diciendo esto, yo al final tengo que dar la cara por esta estructura y decir cosas que no pienso, como cuando el Resipoint dijo lo de, no, no, si Checo tiene contacto con nosotros y al día siguiente se hizo el comunicado de que Checo Pérez se piraba, como su trabajo quizá lo estaba haciendo bien, pero es que el trabajo de Otmar Saffnauer no es decir lo que opina Otmar Saffnauer, sino ser el portavoz de la estructura que tiene alrededor, ¿no? Y quizá ese ha sido el problema, Pedro, por lo que me cuentas. Así es, así es, efectivamente. Es decir, él se veía obligado a transmitir, a ser el hombre que fuera la voz y la presencia de todo lo que había detrás en el fin, ¿no? ¿Por qué? Porque Loren Rossi es una persona que no sirve para nada que todo lo que tenía a su alrededor, no, en serio. No, 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 perfecto. Un inútil, con perdón, en mayúsculas. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero mayúsculas. Pero entonces, claro, él, con su capacidad, como tú dices, que ha demostrado en estos equipos, mantenía esa capacidad de trabajo, pero se veía obligado a no poner en duda lo que le pedían desde arriba, con lo cual tenía ese conflicto interno que después, y eso también lo hablé con él ya en Canadá y lo hablé en Austria, después, ese punto de acidez que este año ha tenido Otmar respecto a Fernando viene motivado por todas las tortas que le hemos dado, por todo lo que es, pero se le ha ganado pulso, se lo dije. Es un poco el tema de una revancha personal, ¿sabes? Es una especie de, me habéis dado y yo ahora cuando pueda os doy, ¿no? Y yo creo que fue un error, fue un error porque él no se esperaba que Demeo le cortara la cabeza, para nada, no se lo esperaba. Es que ha dado mucho la cara por Alpine, o sea, creo que al final se ha jugado su reputación en parte por Alpine y creo que frases, en España se han recordado muchas frases, aparte de la edad de este año de Fernando, recuerdo cuando el año pasado dijo la de, bueno, ahora con Pierre Gasly tenemos un piloto joven y rápido, que era algo que no teníamos antes con Piastri y con Fernando, ¿no? Joven, rápido y experimentado dijo, ¿no? Eran como tres cualidades que solo reúne él y no reunían ni Fernando ni Piastri. Claro, yo ahí, lo fácil es, pero Otmar, ¿cómo se te ocurre decir esto? Y por otra parte es, ¿pero qué va a decir? Si es que han tenido que fichar a Pierre Gasly, ¿qué va a decir? Pues sí que hemos perdido al mejor piloto de la historia de esta estructura, hemos perdido a la mayor promesa que teníamos desde ni se sabe y hemos tenido que fichar un descarte de Repul de hace tres años. ¿Qué va a decir? Claro, o sea que, es que creo que lo que hizo bien su trabajo, entonces yo a veces cuando hablo de Otmar parece como que le defiendo y no es que le defienda, es que pienso en su trabajo y en que esa declaración en concreto sí que es la que tiene que decir. No concuerdo con las que tú decías este año de despecho, parece, de la edad y tal, ahí sí que no, pero la de Gasly es joven, rápido y experimentado, ¿qué vas a decir? ¿Qué ha fichado un descarte? No puedes decirlo. No puedes, yo que le he dicho cuando me quiso rebatir lo que le comentaba de Fernando el año pasado me daba ese argumento, es que soy el team principal de una escudería y me debo a eso. Así literalmente me lo dijo, soy el team principal de Alpine y me debo a cuidar todo lo que hace referencia al equipo. Ya entendí perfectamente lo que me estaba diciendo, pero es que además en todo esto cuando sale noticia de que le cortan la cabeza a él y al Emperman, fíjate tú, Fernando... Pero oye, perdona, te hago una pequeña interrupción, ¿desde cuándo se sabía esto? Porque ¿cómo lo hicieron tan mal de decirlo después de los Libres 1? Me pareció horrible el detalle. O sea, por parte de la estructura, de la estructura del PIG, es como, ¿qué haces? Con Otomar dices, bueno, es un tío que lleva año y medio, pero Alan Permín, que lleva 30 años, me pareció como físico. Toda la vida, toda la vida. Claro, claro. A ver, en Miami yo vi movimientos raros, vi movimientos, pero bueno, aducir los movimientos a que podían ser conversaciones de otras historias, pero sí vi movimientos de Alan Permán hablando con otros equipos, hablando con gente, incluso Otomar se acercó a Aston Martin, Luca de Meo entró en el motorhome de Aston Martin y pensé, bueno, debe ser una buena historia de reglinas de ellos. Pero después ya, cuando llegamos otra vez a Europa y sobre todo en Inglaterra, en Silverstone, hubo algún compañero que empezó a hablarme de que podían pasar cosas en Alpine, pero y pensé, bueno, ¿qué puede pasar? No sé, ni idea, puede cargarse algún ingeniero. Y no, no, de repente cuando explota la historia de que en los niveles 1 anuncian que es la última vez que están ahí y lo hacen de esa manera, dices, suena como a que te vamos a dejar al pie de los caballos, o sea, os dejamos caer y ahí estáis, ¿no? Y eso, dentro del entorno del paddock de la Fórmula 1 no sentó demasiado bien. Te puedo decir, por mucho que Osmar fuera quien fuera y las cosas que dijera, etcétera, ¿no? Pero hacer eso demuestra cómo es Alpine realmente. Y, si te fijas, Fernando aprovechó ese instante para repartir. Ese mismo día cuando se anuncia el fin de Osmar y el fin de Aleperman, especialmente de Osmar, él es cuando recuerda que no tuvo nunca una oferta encima de la mesa de Alpine. de Alpine. Lo dijo oficialmente el mismo día que Osmar dejaba de ser team principal de la escudería. Es decir, guardó hasta ese instante esa información en la recámara para utilizarla en el momento adecuado, para devolvérsela a Alpine, ¿no? No era más hacia Osmar, sino era hacia Alpine. Es decir, oye, yo tengo cosas que explicar y no me voy a callar. ¡Guau! Bueno, estamos hablando de Otmar, de toda esta trayectoria, de cómo este año dices que estas declaraciones, ¿no? De la edad y tal, y decías que, bueno, que era el portavoz de Alpine y que no se esperaba la patada. Hablábamos, ¿no? No, no, no. De verdad, yo he preguntado después con compañeros muy cercanos a Alpine, gente de AutoEpto principalmente y del equipo, y me han dicho que en ningún momento Osmar se esperaba que él fuera el cabeza de Turco de la historia. Él creía que acababa el año, que posiblemente el próximo año no siguiera, pero creía que acababa el año y ya veremos. Y Demeo va a salvar, como digo, su cabeza y si tiene que hundir al equipo por completo lo va a hundir y se va a salvar él. Como dijo Helmut Marco, hay que vender esto a Andretti, que es lo bueno para todo el mundo. Luego está el saldo, dos por uno, no, no puede ser. Lo que está de las manos. Oye, ya por cerrar el capítulo del bueno de Otmar, bueno, dejó caer, bueno, dejó caer no, que narices, creo que lo dijo. Oye, que yo vuelvo aquí con un nuevo equipo, pero lo dijo como que hay cositas, que entiendo que Andretti o Hightech, no hay mucho más que pensar, o estructura Audi Sauer. Yo, hasta donde me han explicado, más lo primero que lo segundo y lo tercero. Más Andretti. Más Andretti, sí, tiene una opción ahí con Andretti. Pero veremos al final cómo acaba la historia. Sí, es una opción. a ver qué ha pasado con esta etapa de Otmar, que al final podríamos resumirlo entonces en pocazas, entre comillas, pero un buen trabajador de equipo, ¿no? Un hombre corporativo, un hombre que da la cara por la empresa, ¿no? Le pudo ser un poco boca chacla, sí, le pudo ser. Le pudo ser un poquito, pues nada, desde aquí Otmar, si un día se quiere venir a Foxcast Otmar, pues me lo traigo aquí y oye. Es un tío entretenido de hablar con él, Te paso teleconomóvil si quieres hablar con él. Luego me lo paso, le escribo, le escribo. Le digo, perdona por lo de su fufufu Otmar, que se me fue de la opción. No, se va a reír, se va a reír. Tiene sentido el humor, ¿eh? Tiene sentido el humor. Hombre, lo tiene que tener porque si no, lo habría pasado muy bien. No aguantas ahí, claro. Hostia, trabajamos aquí en internet, que muchas veces, yo soy el primero, que ha hecho bromas y que digo, ahora, pues madre mía, la peor gestión de la historia, tal. Exagerar si fue un poquito, pero creo que nunca hay que perder el respeto al personal profesional de la zona. Hay líneas que no se pueden pasar. Claro, exacto. Gracias.